María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y eran los hijos que vivieron prisioneros de su miedo María soñaba por ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana, María sin decir nada María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo María yo te necesito, María escapó de sus gritos, sus calles, María María, ella nunca dice que no, es la esclava de su señor Ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona Su patria y su casa, su mundo la cocina y se le viene encima Un día dejó el corazón, abandonado en su colchión Solo piensa al ver su cuerpo, ay, del quinto mandamiento María no tiene miedo, María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie María se fue una mañana, María sin decir nada María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se le van a las calles María, María se fue una mañana, María sin decir nada María, 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 María Y yo pensé que el amor Era un mandamiento de amor Gracias por ver el video